La Alcaldía Municipal de San José de Cusmapa, en coordinación con la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios ENACAL, Madrid, con el apoyo de la Unión Europea Alemana, hicieron entrega de la obra realizada de agua potable a las familias. Para nosotros Locomapeño es un proyecto grandísimo, es una obra, si ustedes quieren, muy grande porque el servicio de agua es ahora muy diferente a años anteriores. Tenemos agua prácticamente las 24 horas, una presión de agua muy fuerte, a veces no abrimos toda la llave porque la presión de agua puede hasta romper los tubos y no es chafa, es una realidad. Ahora nosotros ya no tenemos necesidad de estar guardando en un barril y tapar para los 15 días, sino que ahora, al menos yo, hasta huité en el pantry en la cocina tengo. Esto llevó una inversión de 28 millones de Córdobas, 7.6 kilómetros de tubería, un tanque de almacenamiento nuevo, entre otras mejoras, para un total de 2.800 protagonistas. Estamos realizando un sueño, un hecho realidad en el municipio de San José de Cusmapa, que pertenece a Madrid, donde se está realizando la inauguración del proyecto Mejoramiento de Agua y Saneamiento de aquí del poblado, del casco urbano, incluyendo dos comunidades rurales que están en nuestra red de agua potable. Es importante decir cómo estábamos anteriormente y cómo estamos ahora con el proyecto, porque anteriormente se daba el agua cada 5, cada 8 días Y tenemos puntos críticos donde no llegaba el agua, pues, le llegaba hasta los 15 días y le podía llegar hasta media hora Pero ahora, con el proyecto, ¿verdad? Un proyecto que fue financiado, ¿verdad? Por la Unión Europea, ejecutado por la cooperación alemana Alemana, pero en sí, ¿verdad? Nuestro gobierno de Unidad de Reconciliación Nacional preocupándose por la restitución de derechos y de las necesidades de nuestra familia nicaragüense Son beneficiados el casco urbano, más dos comunidades aledañas. Se les acabó el martirio de jalar agua a las familias Hoy, pues, nos sentimos muy contentos, muy felices, porque antes, pues, teníamos dos horas de agua cada cinco días y hoy, pues, tenemos el agua permanentemente Donde nuestras familias, pues, ya no sufren Sabemos que el agua es un líquido vital para la salud Mantenerlo en buena forma de atención, a veces para sus jardines, para lavar su ropa Hoy tienen agua suficiente, gracias al apoyo de este hermoso proyecto Que, como autoridad, me siento muy agradecido Y también a nuestro buen gobierno, que es parte de estos proyectos San José de Cusmapa, Madrid, Estánio Bando, Noticiero 6